El reloj marcha a los toques y el jardín ya está hasta el tope Esta vez se escucha a un grupo que la gente reconoce y hace bien de las fiestas El reloj marcha a los toques y el jardín ya está hasta el toque El reloj marcha a los toques y el jardín ya está hasta el toque El reloj marcha a los toques y el jardín ya está hasta el toque El reloj marcha a los toques y el jardín ya está hasta el toque ¿Qué más quiere? ¡Viva! ¡Viva! A veces, el su se llene, y otras veces, con su gente. ¡Viva! 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 Susàngos y Zacatecas Besata, María del Aro, ambassadors, camascemos, de pierrenos de Nela Gira A throwель and ideas, They'll earn some patrons Las ruedas y Arizona Y también y allá del verde Vienen a hacer sus apuestas Se creer, viviente, se creer Eso, un aplauso Oiga, qué chulada, qué chulada la verdad A ver, mija Ay, trae, trae, trae buen rapper Vámonos pues, nos están pidiendo otra, vámonos Son cerradas en un hombre estandado Y rabachada en la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo, que yo te quiera Si el pasado, que no tan lejos de nada Vas a dejar cuando te querés Y si no encuentran mis pies en la voz Van a poder hablar de eso Pero la puerta no está culpable Que tú por dentro estés llorando Tú me quieras y yo te quiero La puerta negra está desolando Y la puerta negra está desolando que si ellos nunca el amor y gozaron y se escalarán también la puerta, la puerta negra se le sobran todo pero la puerta no está culpable que tú por dentro estés llorando tú a mí me quieres y yo te quiero la puerta negra, la de esos brazos ¡El República! ¡Ay! 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 ¡Eoga! ¡Wow! ¡Woja! ¡Ah! Los cabrónes están colgados y están colgados. Hay que llevarle con este correo. Está igual que hay en el correo. Hay muchas mujeres que se identifican con este correo. Uno, dos, tres. Ah, ya no lo hizo. Toca la distancia. Con amor te dan, por lo tanto marcado. Reina en la protesta. Lo mismo es que solo dice. Su diente a color, como la tenida. Su bella y ella, sólo así es simple. Vente el coronado, dormir en noviembre. Había que buscar un barroco al lente, pero a su cumpleaños tenía ya con suerte. La cortanita y rayada la frente, cuelga su estampa, cadáver corriente, muy fina la yegua, murmura la gente. Y esto fue los de Mendoza, y emacía el primo, y con poquito, Mendoza Durango. Ahí me lo suelaban, su amigo y hermano, de Aguadán y Pipi, hombre de a caballo. Pero las victorias no se ganan solas. Había que buscar a expertas personas, y en dos días tu cuadra de ahora. Me duele la cuadra, mi tiempo hará orden. En el caso de Mendoza, y en el caso de Mendoza, en el caso de Mendoza, en el caso de Mendoza, que no se ganan solas. Pero la gente no se ganan solas. Es todo el estado Tú di El correo Entonces fíjese Ahí está Jame nos puedas Ella manda ahorita Haciendo de la tierra Casa de la tierra Recuerdo a través del tiempo Cuando vivían los Mendoza José Francisco en el nombre De aquel chico conchentado Y le robaba un caballo Que la torta de la nada Una vez que lo agarraron Con el cuerpo del dedito Algo con cinco arrugales Arquidó limpio y solido Con el brazo en el pecho Es imposible escapar Y con salvantes Y con el brazo Que me puedo dar Y esto solo me importa ¿Qué más quiere? ¡Rimo! Y esto solo me importa ¿Qué más quiere? Me da cinco en la carga Y seis en la que siguiera Alcanzo a llevarse cuatro Antes de que se muriera